Vamos a darle la bienvenida al señor Mauricio Eberbi Condoa. Mauricio, buen día. ¿Qué tal, Noralí? Buen día. Y no me lo traté mal a Alejandro. No, bueno, vamos a intentar. Me es difícil, me es muy difícil. Me causó una sensación muy mala, como estaba físicamente, cuando lo enfocaban hacia algunos instantes. Sí, muchos me dijeron que me parecía un ex presidente, ex gobernador. Pero vamos a evitar eso. Mauricio, ¿estás en Tandil? Estamos en Tandil, como todos los lunes. ¿Cómo está el clima? Está, el cielo está nublado, pero sobre el lado de las sierras me parece que vamos a tener un día bueno. Ajá, necesidad de lluvia no hay, ¿no? No, por el momento no, porque debido a lo que cayó durante toda la semana, el productor está sumamente contento. En un radio de más o menos unos 250, 300 kilómetros, tuvieron una lluvia que fue desde los 120 y hasta los 150 milímetros, cosa que trajo. Mucho alivio. Ah, bárbaro. Bueno, vayamos a lo nuestro, querido Mauricio. Bueno, te digo, Alejandro, que debido a estos últimos remates, el precio del ternero en muchas zonas del país tuvo un interesante aumento en la última semana de alrededor de 25 a 40 centavos por kilo en alguna de las recusiones, como consecuencia de varios factores que hizo que el valor de la hacienda consiguiera algunos alzas significativas. Debemos destacar que la reprogramación de algunos de los remates con motivo de las lluvias caídas de la última semana hizo que el comprador no tuviera tanta oferta, tanto abanico de remates. El macho consiguió buenos precios en todas las categorías, livianos, entre pesados y pesados, pero con valores significativos en algunos casos, superando la media actual cuando los lotes presentaban buena calidad y terminación. La hembra, el mismo comportamiento, pero en este caso siempre para animales livianos. También le debemos decir que se observó mucho interés por parte de los invernadores en conseguir lotes numerosos, pues a decir de estos, las lluvias de los últimos 15 días sumadas al buen estado de las pasturas y pastos naturales hayan que puedan hacer otro tipo de invernado. Otro de los factores que también sigue luchando y jugando a favor del invernador es el bajo precio del maíz, lo decíamos en alguno de los títulos, la cuenta es muy fácil, nos decía un productor días pasado, el viernes en Olavarría dice que se necesitan 6 kilos de maíz para conseguir un kilo de carne y el costo del grano es de casi 90 y si a eso le agregamos lo que es núcleo, personal y movimiento el costo final para conseguir un kilo de carne es de 1 peso 30 en tanto el precio en línea ya lo tenemos visto, casi 2, 2.5 y hasta 2.20 en estos últimos días. Por último, en la semana que se inicia va a ser muy importante en cuanto a remates se han programado 54 subastas en las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe entre Ríos Córdoba, Chaco, Corrientes y San Luis. Muchísimas gracias Mauricio, nos reencontramos mañana si Dios quiere. Cómo no, mañana nos encontramos con los informes de remates ganados.